Te queda arrugado ahí. Te queda perfecto. Pará, pará, ahí te lo compro. Qué linda está, para entrenar. Hola, hola, hola. Estamos perfectos. Hola, hola. Hola. Escuchame, Laucha, ¿estás preparado para el Líbero versus la autora costa? Estoy preparado, estoy preparadísimo. Sí, sí, sí. Es un desafío importante, Líbero, nuevo horario. Mirá quién es para cualquiera, eh. Los conductores son los mismos. Son los mismos. ¿Sí? Es picante esto, eh. Hace cuántos años que va allá, Líbero? Y, por lo menos 15 años. ¿Cómo chorean esos dos? Están pelados, eh, ya. ¿O no? ¿Un ídolo de chico? Eh, Huito Morales. ¿Si no hubiera sido jugador, hubiese sido? Eh, filósofo. Tira. ¿El rival con el que más te insultaste? Eh, el negro mercado. ¿Ganar jugando bien o con ganar simplemente alcanza? Con ganar alcanza. ¿Una película? Me gusta mucho Gladiador. ¿Ramón Cabrero? El padre de la criatura. ¿Una banda de música? Me gusta Caballero de la Quema. Eh, mi amigo Iván. Y de Martín. ¿Primer auto? Primer auto fue un gol. Modelo 98, por ahí gasolero. ¿Quién es el entrenador más importante de la historia de Lanús? Uf, entre, me parece que entre Ramón y hoy que es el más ganador, Jorge Almirón está entre ellos dos. ¿Y quién es el ídolo máximo de la historia de Lanús? Uy, qué difícil decir. Para mi criterio, para mi criterio, Maxi Velázquez, ¿no? Porque es el jugador más ganador, el con más presencia. ¿Lo mejor que te pasó en Boca? Eh, el empate en el clásico con River, ¿no? Que íbamos perdiendo 2 a 0 y sobre la hora con un gol de Walter. ¿Lo peor que te pasó en Boca? Las lesiones. ¿Rubias o morochas? Rubias, mi novia es rubia. Ahora rubias, ¿no? Rubias. ¿Laucha Costa le tiene miedo a...? Las ratas. Increíble, qué paradoja, qué paradoja. A las lauchas, a las ratas. Le tengo miedo a las ratas y me dicen en laucha. ¿Mañanero o de noche? De noche. A la mañana me da mucho sueño. ¿Cagas cuánto? Día por medio. ¡Esa! ¿Un entrenador? Jorge, Jorge creo que es el que más me marcó. Chupa media, ¿eh? Me están haciendo señas atrás, como chupa media, pero otra cosa. ¿Un jugador al que te hubiese gustado enfrentar? Ah, Batistuta. Para verlo de cerca, ¿no? ¿Un jugador al que no te hubiese gustado enfrentar? Uy, no sé. Hay varios defensores. Sí, a Pablo Montero, que hoy es técnico de Central. Ese me dijeron que era re picante. Aparte te esperaba afuera. Re picante. ¿Un hobby? Me gusta leer. Leo novelas. Medio putichín, pero bueno. ¿Zulma Lovato o Lizzie Tagliani? No, que van a decir Cogote. ¿Te gusta Cogote? Me van a decir. ¿Hay que elegir? Lizzie, Lizzie. Lizzie me hace rima. ¿Laucha Acosta se parece a? Cogote. ¿Souto o Rodríguez? Ninguno de los dos vos. ¿Lautaro Acosta? ¿Lautaro Acosta? Mucha actitud. Pura actitud nada más. ¿Difícil? ¿Es tan picante como dicen o tranqui? Es picante, no te la esperás. Yo esperaba, no sé, cosas de los jugadores, revelaciones, esas cosas. ¿Lautaro Acosta?